Vamos a dar por inicio a nuestro curso del día de hoy que tiene por nombre el impacto en la economía en el ámbito odontológico. Muy bien, curso que es organizado por la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Moro. Muy bien, entonces espero que ustedes puedan también escuchar y en los momentos de intervenir y realizar sus preguntas, para mí será un placer darles respuestas en la medida de lo posible. Muy bien, este taller y esta capacitación tiene previsto para aproximadamente una hora, ¿no? Y con algunas consultas que por ahí vamos a ir desarrollando. Muy bien, entonces si bien es cierto hemos escuchado en los últimos tiempos, ¿no? Y en los últimos días, las últimas semanas, ¿qué está pasando, no? A nivel de la economía y a nivel de todos los negocios, situación que está involucrado el ámbito odontológico. Para ello nosotros vamos a, si me permiten, vamos a ver y analizar qué cosa es la economía. Muy bien, ¿qué cosa es la economía? Muy bien, ¿qué cosa es la economía? ¿Qué cosa es la economía? Muy bien, ¿qué cosa es la economía? Muy bien, si bien es cierto estamos en el ámbito de salud, muy bien, pero es importante que nosotros podamos considerar los recursos, ¿qué tipo de recursos tenemos, no? Y esos recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, satisfacer las necesidades de la sociedad. Justamente ahí viene el cliché y el concepto de lo que nosotros podemos entender por empresa. El mundo odontológico, una clínica odontológica es una empresa que se encarga justamente de satisfacer las necesidades. Muchas veces en mis cursos, en la universidad, les digo a los estudiantes, ellos piensan, ¿no? Hacemos negocio para qué, para ganar, para obtener lucro, no, no va por ahí. El tema es que nosotros debemos primero satisfacer las necesidades y una vez que hemos dado esa satisfacción a nuestros pacientes, a consecuencia de ellos, recién nosotros, recién nosotros podemos obtener, obtener una, un beneficio yo diría. ¿No? Un beneficio. Y en este caso es un beneficio económico. Muy bien. Un beneficio económico. Entonces, a ello nosotros debemos apuntar, ¿no? Cuando hablamos de economía. Pero administremos los recursos, ¿no? Y para ello debemos de saber que existen una serie de factores en el ámbito de la economía. Normalmente se hablaba de tres, del tema de tierra, de trabajo y de capital. Muy bien. Repito, tierra, trabajo y capital. Sin embargo, en los últimos tiempos, ¿cómo ha venido evolucionando el mundo? Que justamente es la tecnología que ocupa ya un cuarto elemento, un cuarto factor en el ámbito de la economía. Que también no la debemos de descuidar. Justamente a ello, ¿no? Ya nosotros conocemos hoy en día ya otro tipo de clínicas odontológicas. Recuerdo, hace dos años, un viaje que tuve por estudios a España, y uno de mis amigos seleccionó la dentadura. Sin embargo, con los contactos que tenían este centro de esta universidad en España, lo llevaron dos de la mañana a hacerle todo su proceso dental, solucionado. Y en realidad, era una máquina. Venir, sacar la radiografía, listo. Muy bien. Cuatro de la mañana, mi compañero ya estaba con su diente totalmente arreglado. ¿Quién lo hizo? La máquina. Una máquina. A la tecnología, en realidad, está revolucionando de manera impactante. Y muchas veces nosotros nos preocupamos, ¿no? Decimos, ¿qué pasa? La situación. ¿Cómo va a cambiar la situación, el contexto? Definitivamente que va a cambiar de manera drástica. Y lo vamos a ver por qué. Y nos hemos puesto a analizar si en realidad estamos trabajando con todos esos factores de la economía, y el principal factor, el factor humano. El trabajo. El factor humano. La obra. ¿Cómo uno puede desarrollar esas competencias y habilidades muy bien para el desarrollo justamente y el progreso de la empresa, de esa empresa que quiere conseguir un beneficio? Entonces, por ahí ya tenemos el tema de la economía. ¿Muy bien? Y que tenemos que relacionarlo justamente con los aspectos que están pasando en el ámbito de la pandemia. Y definitivamente, bueno, definitivamente esta pandemia, ¿no? Esa pandemia del COVID, como estábamos señalando, ha impactado en casi todas las actividades. Todas las actividades. Porque podríamos decir, ¿no? El impacto de la economía en la odontología. Yo diría en la economía. El impacto del COVID en la economía. Van a disculpar que cada momento tengo que estar tomando agüita. Muy bien. Entonces, va por ahí. Ha impactado drásticamente, jóvenes. Y muchos negocios han cerrado temporalmente. Muchas actividades cerraron temporalmente. Muy bien. ¿Qué actividades? A ver, por ahí me pueden indicar. ¿Qué actividades han cerrado de manera temporal? Dígame, por favor. Salón de belleza, restaurantes. Los salones de belleza. Ahora ya están funcionando algunos. Ya está. Muy bien. ¿Qué más? Pero temporalmente, efectivamente. Cerraron temporalmente. Las tiendas de ropa. Los restaurantes. Los restaurantes. Los cines. Los centros comerciales. Los de la corte. Muy bien. Muy bien. Las tiendas de ropa. Las clínicas odológicas. ¿Perdón? Las tiendas de ropa. Las tiendas de ropa. Los centros comerciales. Muy bien. Entonces, han cerrado los negocios. Temporalmente y algunos ya comenzaron a aperturar. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, jóvenes, colegas y público en general. Existen muchas actividades que han cerrado para siempre. No va a haber forma que puedan regresar. Muchas actividades también se fueron. Muy bien. Y es más. Este tipo de clases que estamos haciendo. Y este tipo de cursos que estamos realizando. virtuales, han venido jóvenes y colegas para quedarse. Esto no se va. Entonces, el impacto que se tiene, ¿no? Es que estamos en un nuevo tiempo. Muy bien. Y de eso tenemos que ser conscientes. ¿No? Y saber cómo nosotros nos vamos a desenvolver en esos nuevos tiempos. Muy bien. Y para ello, nosotros debemos de ver algunas, alguna situación. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Pero está pasando no en el Perú, sino en el mundo. Pero es un tema que está pasando en el mundo. Muy bien. Yo, por ejemplo, estuve algo delicado estos días pasados, ¿no? Y ahora sí hago demasiado esfuerzo en tratar de compartir también con ustedes. Y recién lo siento. Muy bien. Miren. Y ese impacto que se tiene a nivel global, que ahora todo el mundo se cuida del tema del COVID. Muy bien. Existen también algunas instituciones, muy bien, que se pronuncian, ¿no? Y sacan una estadística, ¿no? Sobre el tema de la relación que existe, salud y economía. Situación que antes no se miraba, no se veía. Y justamente plantea que nosotros no podemos estar hablando de reactivación económica, porque estamos viendo, ¿no? Reactivación económica. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Muy bien. Y vamos a salir de todo esto cuando terminemos con estas fases. Yo les digo de manera responsable que no va a ser posible. No va a ser posible. ¿Por qué? Hasta que nosotros no podamos contener el COVID. El COVID sigue avanzando. Y con cantidades muy fuertes. Dramáticas, yo diría. Muy bien. Bueno. En enero, muchos de nosotros hemos estado de repente de viaje, en la playa, estudiando, trabajando, sin tomar ninguna medida a una situación que se veía venir. Y en febrero pasó lo mismo. Muy bien. Los jóvenes iban a comenzar clases en universidades, en colegios, ¿no? Entrar en toda una dinámica. Sin embargo, todo el mundo comenzaba a comprar y hacer, pero no a prevenir lo que estamos viviendo en este momento. ¿Es verdad o no? Totalmente de acuerdo. Creo que estamos ahí. Entonces, la reactivación económica va a ser una situación muy complicada hasta no parar, contener todo el tema de la salud y el bienestar de todos los peruanos y todo el mundo. miren. Una información que se tiene al 27 de julio, ¿no? Bueno, ya estamos ya 15 días más. Esta información posiblemente ya va cambiando. Pero a nivel de la región de América, ¿sí? Muy bien. 140.000 nuevos casos diarios. 140.000 nuevos casos diarios. Imagínense, a fines de julio. Es una cantidad dramática. Muy bien. Y en ese sentido, por eso indicamos. Sí, hablamos de el tema de reactivación económica. ¿Y qué hacemos con esos casos? ¿Qué hacemos con ese impacto que se está teniendo? ¿No? Entonces, ahí tendríamos que preocuparnos. Miren, este COVID 19 ha puesto y ha sacado en realidad al centro de la mesa esa relación que siempre debió existir entre lo que es salud y economía. Muy bien. Se ha descuidado. Y esto no es un tema solamente del Perú. Este es un tema que de alguna manera se siente a nivel de Latinoamérica. El Caribe. El mundo. Y las cantidades indican, ¿no? Dicen, bueno, algunos datos, por ejemplo, sabemos muy bien que la salud es un derecho humano, ¿no? y un bien público fundamental, el cual el Estado debe garantizar, ¿no? Y a la vez tener acceso, ¿no? Las personas debemos de tener acceso a un sistema de salud, muy bien, de manera que garantice un buen desarrollo de la población, ¿no? Y por lo tanto lograr ese bienestar y ahí podríamos hablar recién de un desarrollo económico inclusivo y sostenible. La salud es parte integral del capital humano y afecta directamente la productividad y el desempeño social de las personas. Muy bien, entonces, interesante porque si hablamos del tema de economía, tendría hablando ahora en esa relación de salud y por lo tanto de una relación de productividad y de desarrollo. Muy bien, el sector salud es un área económica con enormes encadenamientos productivos, generador de empleo, de inversión y por supuesto de un creciente peso en el producto bruto interno. ¿Sí? Es decir, las clínicas odontológicas en los últimos años nos hemos dado cuenta, ¿no? Que han comenzado a crecer, ¿sí? Y definitivamente ese crecimiento de esa inversión que se realiza una, una, tres, cinco, cien clínicas odontológicas contribuye al país, contribuye al desarrollo del Estado, contribuye al tema social, ¿no? Por el nivel de inversión que se realiza. Muy bien, tanto así que ahora incluso tenemos una carrera de odontología muy demandada, ¿no? Imagínense a futuro porque lo miran como un negocio, pero ahora pongámonos a analizar cuál es esa perspectiva que nosotros podamos tener en el futuro. Acá, mis estudiantes, estoy mirando que hay varios estudiantes de nuestra casa de estudio, ¿no? de odontología, y de otras carreras, por ahí también estoy mirando. ¿Listo? ¿Cuál es esa perspectiva que vamos a tener? ¿No? Con una situación que vamos a sentir este impacto económico no en los próximos dos años. Esto se va a resentir y vamos a estar hablando de este COVID en los próximos diez años. esto no es una situación que viene, se soluciona solamente con el tema de la vacuna. No. Porque es un problema estructural. Es como que venga un terremoto. Un terremoto y algunas casas se van a caer. Esos negocios que estábamos hablando y otras casas de los cimientos van a sentir, ¿no? La fuerza del terremoto. Por lo tanto, hay que volver a bajar esa casa y de repente construir sobre el mismo terreno. Esa es la situación económica, ese es el impacto que se tiene del COVID y que nosotros debemos analizar. Si bien es cierto, estoy tratando de poner la situación real de proyección más adelante, vamos a mirar también el cómo poder salir de esta situación económica. Muy bien. Entonces, tenemos sistemas segmentados y fragmentados, ¿no? Con brechas de acceso a la salud. ¿No? Y lo miramos igual desde América Latina, miramos que el gasto público está lejos de la meta, ¿no? La meta que se plantea en un promedio de 6%, ¿no? Muy bien. Según la Organización Panamericana de la Salud, indica 6%. ¿Cuánto tenemos de inversión a nivel del Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto? Estamos hablando de 2,3 que se tiene en promedio. Imagínense en la región. Y más de un tercio del gasto de la salud proviene del bolsillo, del bolsillo de los hogares, ¿no? Aproximadamente 34%. Miren, esta cifra es importante, cerca de 95 millones, ¿me imaginan? 95 millones, es decir, casi 3 Perús, muy bien, solamente en América de personas realizan gastos catastróficos en temas de salud y casi 12 millones se empobrecen, se empobrecen debido a este gasto. Por eso reactivación económica, reactivación económica, muy bien, cuando nosotros estábamos en un crecimiento, cuando mirábamos que de alguna manera mucha población del nivel D pasaba a un sector C, también existía del C al D, muy bien, pero había cierto dinamismo económico que mejoraba las condiciones y la calidad de las personas, que accedían al tema de ir a un centro odontológico ¿para qué? Ya no iban solamente por un tema de dolor de muela. Ahora, o en ese entonces, en el ayer, iban porque quieren lucir mejor. Listo, lucir mejor, sonreír, muy bien, mostrar sus dientes como debería de ser, de manera estética. esa situación va a ir bajando porque la prioridad es otra el día de hoy. La prioridad es, de alguna manera, la alimentación. Nosotros mismos en casa. Muy bien, ¿qué nos ponemos? ¿El mejor zapato? No, zapatos para casa. Muy bien, venimos a hacer clases con saco y corbata y de pronto estamos de repente con un buzo o un pantalón de casa priorizando otras cosas. Entonces, este mundo vino para cambiar, vino para cambiar y vino para quedarse. Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, qué cosa es lo que tenemos que hacer en el futuro y ya vamos a ir planteando ese tema. Y bueno, ya sabemos que la disponibilidad de médicos, de camas, hospitaliares, equivale a la mitad de los países, bueno, de la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico, que intervienen en esa organización países definitivamente de Europa y también algunos países de América, inclusive Chile, Colombia, en fin. Este tema, repito, tenemos que verlo de manera global. Sin embargo, no, ya podemos irnos acercando y ver que definitivamente el COVID ha resultado, puede ser, ha dado como resultado en todo caso, la mayor crisis económica y social en el Perú, en América Latina y en el mundo. Muy bien. Hemos visto algunas situaciones que la gente sale, indicamos, en el Perú, yo mismo he hablado, he conversado con mis estudiantes y digo, la gente sale, la gente sale porque en realidad quiere quiere generar recursos, ¿no? Estamos en un país bastante desorganizado, con poca cultura, como se habla muchas veces. Criticamos, muy bien, y justamente esa poca cultura, esa situación, nos está llevando a una situación complicada en el país, en Perú. Ya somos los líderes, muy bien, a nivel de contagios, a nivel mundial. ¿No? ¿Y qué cosas es lo que vamos a hacer? Bueno, ahí definitivamente vamos a poner nuestro granito de arena para que pueda mejorar esta situación y por lo tanto mejorar esa reacción y esa reactivación que nosotros podamos tener y esa recuperación económica que no sea de repente en 10 años y por qué no sumamos y lo hacemos en 9 años. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos un gran reto nosotros. Nosotros los docentes universitarios, nosotros los estudiantes de las carreras de ontología, nosotros los estudiantes de otras carreras que se complementan de alguna manera. Muy bien. Yo hablo mucho por ejemplo también de los ingenieros industriales. que tienen que evaluar una serie de procesos y tomar decisiones adecuadas. Bueno, miren, en realidad ya estamos si hablamos de esa relación salud y economía estamos ya en una crisis sanitaria. La gente se muere. Muy bien. La gente se muere. Por eso digo no se prioriza muchos temas estéticos, en fin, no se prioriza hoy. ¿No? Casi la mayoría de atenciones ontológicas, mis colegas, los doctores en ontología que están presentes se harán cuenta que son por urgencias. La mayoría son por urgencias. ¿No? Ahí están. urgencias, emergencias que se tienen. Muy bien. Y ojo, y ahí viene justamente una situación para el tema de ontología. Muy bien. Esta crisis a nivel sanitaria se va a convertir también o se viene en todo caso, luego de eso se viene una crisis a nivel alimentario. Es decir, que en los siguientes años, ¿no? De acá a estos años que van a pasar de reconstrucción, va a venir todo un tema de carencia y de necesidad también de las personas, donde ahí los ontólogos, los profesionales en ontología, tienen bastante trabajo y desarrollo por mejorar todo este problema de crisis alimentaria que se refleja, ustedes saben muy bien en el tema de la salud bucal. Muy bien. Entiendo que por ahí tenemos algunos mensajes. Ah, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál será el impacto, ¿no?, que tendrá la pandemia del COVID sobre la economía? Sencillo. las personas todavía, los especialistas, los economistas, ¿no?, más conservadores, 5% de caída en el PBI, ¿no? Y los más radicales indican 15 a 20% de caída en el PBI. Esa es una situación dramática y que vamos a estar por ese lado. Ya en esa situación de lo que eran los más pesimistas, se convierte ya en una tendencia que se podría dar. Es como cuando nosotros empezamos el COVID, teníamos 1, 5, 8, 10, listo. ¿Y ahora cuánto tengo? El día de mañana, hoy, entiendo, o mañana, en estos días, ya se está formalizando, ¿no?, o sincerando el verdadero nivel de contagio. Muy bien. Listo. Y las cifras son drásticas. Muy bien. Y que tiene impacto inmediato. Sin embargo, nosotros, el país, el Estado, por eso hace esto el gobierno del gobierno peruano, de llamar de activación económica. Ya sabemos, llamar de activación económica entre comillas. ¿Por qué? Porque si no, si sacrificamos en demasiado, demasiado el tema de la economía, simplemente va a generar desempleo y por lo tanto hambre, ¿no?, y una crisis mucho más, más, más dura, ¿no? Tanto así que ya algunos centros odontológicos pueden abrir y entonces por lo menos ya alguno, un porcentaje, yo diría, de los trabajadores que existía hace seis meses ya está yendo a su centro de trabajo. Muy bien. pero no en la misma medida. No en la misma medida. y entonces ahí nosotros podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿cuál será ese impacto sobre, ¿no?, ¿sí?, sobre la economía en el ámbito odontológico, ¿no?, pues impacto de la economía en el ámbito odontológico, ¿cuál será? ¿sencillo? Sencillo, a ver, solamente para participar y que esto no sea un monólogo, ustedes saben que me gusta a mí hacer unas clases mucho más de conversando con los estudiantes, pero dígame, por favor, por el chat, si es posible, ¿cuál consideran que es el impacto, de la crisis económica en el ámbito odontológico? Con una, dos o tres palabras. A ver, por favor, quiero sentir los que están ahí y quiero, voy a dar lectura sin, a ver, vamos a ver, algunos van a disculpar por el tema de, vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿en qué se siente más el tema de crisis económica en un centro odontológico, en una clínica odontológica? Doctor, buenas noches, disculpe, yo considero que hay un impacto muy grande por el hecho de que antes tal vez se podía considerar que podíamos tener más pacientes pero ahora el protocolo nos impide esto, ¿no? Ya no podemos tener tanta cantidad de pacientes, tenemos que realizar simplemente por decirlo así los tratamientos de urgencia que antes tal vez no, ahora por ejemplo hacer carillas y todo eso ya no es primordial, antes tal vez sí y era tal vez un ingreso económico muy alto en lo que es estética sobre todo y creo que es lo que más se ha bajado y el hecho de como como le digo de atender varios pacientes ya no se puede atender tantos pacientes como antes Correcto, muy bien, muy bien, muy bien su intervención excelente ya no tenemos la misma cantidad de pacientes por lo mismo que les estaba señalando la gente el ciudadano de pie aquellos que mejoraban su economía ya priorizan otras cosas la gente se cuida es un riesgo salir a la calle y podemos hablar de una serie de causas que están originando lo que usted muy bien señala y también nos dice ¿no? Leti Revilla nos dice entonces el aumento en el costo de los tratamientos por supuesto por supuesto el aumento ya me dicen por ejemplo que el tema de los acrílicos ya de 31 soles están aproximadamente ya en 50 soles va a ser exacto 49.50 muy bien comienzan a subir igual las resinas ¿no? de alguna manera los equipos no hablando de costos los equipos no ¿por qué? porque todavía no hay demanda este tema de economía es oferta y demanda muy bien así funciona la economía no hay más entonces es por lo menos a un nivel de inversión podría todavía uno pensar si es que existe la espalda financiera muy bien de poder adquirir algunos equipos que todavía se podrían encontrar muy bien antes de que se acaben y ahí va a venir nuevamente el crecimiento de los equipos pero en materiales es como dice ¿no? Rosa como dicen ¿no? sus compañeros y participantes en el evento es bastante el incremento de los materiales disminución de pacientes poca disponibilidad como nos dicen de económicas de los pacientes todo eso hace que existan menos clientes nos dice aunque muy bien así es existe una alta demanda de precios de productos ¿no? que tienen que ver con la bioseguridad así es definitivamente ¿no? ayer yo escuchaba al doctor que estuvo a cargo de la ponencia excelente ¿no? su su exposición y hablaba de que la bioseguridad jóvenes situación que es justamente en el contexto de estos de estos tres días la bioseguridad es una situación que habla en el ámbito ontológico siempre estuvo presente la bioseguridad sin embargo en un tema de costos se está incrementando fuertemente esta esta situación que uno tendría que contemplar qué cosa es lo que se va a tener que realizar claro muchos temen por el tema de salir a nivel de contagio vamos a dejar entonces esta parte participativa para ir ya a la parte más de propuesta ¿no? justamente es ver cuál es ese efecto definitivamente el efecto es a nivel monetario muy bien los precios se han incrementado ¿sí? los precios se han incrementado entonces estamos en un tema de complicación monetaria y ahí tenemos ¿no? el incremento siguen subiendo sí y ya no es en soles no es en dólares en fin los precios que nosotros vamos a tener y por lo tanto también ya no tenemos como hay menos pacientes los costos están incrementándose no tenemos capacidad de ahorro no hay capacidad de ahorro y si no hay capacidad de ahorro por lo tanto no hay capacidad de inversión no hay capacidad de inversión y si no hay capacidad de inversión PBI bajen PBI sí en lo que les estábamos conversando hace unos minutos a nivel del impacto en el PBI en la parte de economía listo muy bien y que el tema salud tiene bastante bastante cantidad y cifras que de alguna manera van a van a caer en los siguientes en los siguientes periodos bueno a eso nosotros vamos a ir mirando como les digo más positivos y preguntarnos y decir entonces ¿qué hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo lo hacemos? ¿cuándo? díganme ¿dejamos suspendidos los proyectos por cinco años? ¿por tres años? ¿hasta el próximo año? ¿qué hacemos en este tiempo? muy bien ¿con quién vamos a hacerlo? esas preguntas nos debemos hacer y con ello tomar decisiones ¿y quién nos debemos hacer esas preguntas? mis mis colegas de la universidad mis colegas los doctores ¿no? quien habla es administrador de empresas quien habla es ingeniero en administración mis colegas los médicos los odontólogos deben realizarse estas preguntas ¿quién más debe hacer hacerse estas preguntas? los estudiantes de la universidad ¿qué van a hacer en los siguientes periodos? o sea cambió el escenario sencillo tomar decisiones y para tomar decisiones ¿qué hay que hacer primero? diagnosticar analizar identificar el problema ver las alternativas de solución evaluar esas alternativas de solución y luego decir por acá voy pero para eso tenemos que estar armados de herramientas no de herramientas desde el punto de vista de la ontología sino herramientas que nos sirvan para tomar decisiones y una de esas herramientas justamente es el conocimiento y el conocimiento es en estos eventos que aprovecho y saludo a la universidad San Martín por organizar estos eventos estas capacitaciones para que no nos agarre el como nos ha ha venido el tema del COVID ¿no? enero febrero y nosotros como decía en la playa y vino marzo y boom nos agarró sino nos vamos preparando porque ya tenemos que ver qué vamos a hacer en los siguientes periodos para que la verdadera reactivación económica nos encuentre preparados con planes de contingencia con planes estratégicos que nos permita desarrollar lo que queremos pero siempre poniéndonos en la cabeza nosotros estas preguntas y esas preguntas están básicamente en saber cómo nosotros vamos a planificar estos nuevos tiempos ya están bien no nos olvidamos no nos olvidamos es información es información importante para el diagnóstico ¿sí? ya tenemos montada una clínica otros ya pensamos tener una clínica en el corto plazo o en el mediano plazo muy bien existe mayor competencia existen líderes quiero ser líder planifiquemos ya no es necesario ya no solamente vamos a usar el plan operativo es necesario comenzar a pensar en un plan estratégico que ya lo tiene el profesor Enrique nos dice que ya un plan estratégico plan estratégico lo tenemos muchas veces el plan estratégico pero ¿para qué? para la foto para el recuadro para decir que tenemos un documento pero la clave del plan estratégico ¿dónde está? ¿saben dónde está? en la implementación en la implementación y en controlar y en controlar los indicadores que se establece en los objetivos estratégicos formulemos esta es una situación que vamos a tener años planteemos esos cambios para que el impacto de la situación económica de la salud que hemos estado mirando en nuestras clínicas no sea drástico si hemos cerrado temporalmente que no sea un cierre de manera permanente buenas noches ya ya estoy ya nuevamente se fue el internet por acá con el plan de contingencia del celular no se preocupe está nuevamente con nosotros doctor mientras estábamos haciendo la pausa y usted nuevamente retornaba a acompañarnos a través de bueno la señal de internet estábamos yo estaba solicitando que al finalizar pudiesen hacer las consultas a través del chat o levantando la mano o directamente quizás activando la cámara correcto sí puede ser activando la cámara y consultas mejor más personalizadas que estar dando lectura al chat para volver a lo más dinámico concuerdo doctor tiene la palabra muchas gracias a usted muchas gracias disculpe entonces mil disculpas estas son las situaciones sin embargo hablábamos de planes de contingencia tenemos que tener pues ya hoy en día algún una algún nosotros otras formas de podernos conectar listo para este caso ya es el plan de datos que ustedes muy bien lo saben lo saben utilizar bueno y estábamos hablando justamente de estos tiempos ¿no? y que tenemos que planificar organizar dirigir con liderazgo y definitivamente controlar y el control cuando se da el control de este tema igual repito del COVID de la crisis en fin no es porque llegó sino porque posiblemente descuidamos algunas situaciones el COVID era impensable ¿no? es una situación que a todos nos está haciendo daño ¿no? pero para disminuir ese impacto económico podríamos haber tenido algunos planes el control miren el control será antes durante y después antes durante y después eso también deberíamos de conocer por lo tanto ahora ¿no? atendíamos en una clínica de manera libre incluso el paciente como estamos observando ¿no? sin protectores en fin y ahora pasamos ya a otro tipo de procedimiento ¿no? encapsulados de alguna manera ¿no? los clientes o los pacientes los médicos los asistentes como ayer decía ¿no? nuestro doctor Arrabia decía los operadores y se necesita tener todo un tema de checklist para ver si en realidad estamos cumpliendo todo lo que hemos comenzado a planificar todas las tareas actividades ¿para qué? para que el impacto económico en nuestra clínica no siga causando más herida de la que ya tenemos muy bien bueno todo eso va a ser hasta que podamos encontrar podamos encontrar pasar de esta etapa a esta siguiente y tener la famosa la famosa vacuna ¿no? que dicho sea en paso ya nuestro flamante presidente regional ya se comunicó con el presidente de Rusia ¿no? y dice que ya va a traer la vacuna ya va a traer ya está cerquita la vacuna estas cosas hacen daño indigna de verdad ¿por qué? porque ustedes saben que para traer una vacuna al Perú necesita el Estado el Ministerio de Salud validar ¿no? y saber cómo va a ser este proceso de distribución y de autorización por un tema sanitario acá no puede ni cualquier persona decir yo ya tengo ya me comuniqué y ya lo lo hacemos por eso estamos como estamos también en Arequipa ¿no? bueno mejor cambiamos de tema porque si no ahí hacemos con el tema político más 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 ¿no? entonces en conclusión para que estos niveles se puedan mejorar usemos estas herramientas por favor en nuestras empresas que ustedes lo manejan muy bien lo manejan muy bien los doctores ¿no? los gerentes de la clínica los dueños propietarios de sus clínicas de sus centros odontológicos manejan muy bien y que los estudiantes también felizmente tenemos varios estudiantes ya de nuestra universidad que estos temas lo manejan adecuadamente y tienen que irse especializando en el proceso cuando hablamos justamente de ese control ¿no? de este tipo de escenarios en pandemia muy bien ya no solamente hablamos de esos planes operativos que les estaba señalando planes estratégicos planes de contingencia miren siempre un antes una prevención ¿no? hay que tener algunos aspectos de prepandemia alertas a situaciones por mi experiencia laboral como consultor de entidades y de entidades financieras a nivel nacional en fin y otras empresas en el tema de gestión integral de riesgos siempre decía ¿por qué? ¿y esto si pasa? ¿y si viene el ratero? ¿y si ingresa? y no pero no creo tienen que poner definitivamente planes de contingencia de continuidad en fin se va la luz ¿con qué trabajas? tienes que trabajar igual que el banco o que otros bancos ¿no? con generador ah muy bien y de ahí una copia de banco a banco cooperativa a cooperativa caja a caja en fin comenzaron a implementar algunos planes de contingencia y ya sabemos se va la luz los primeros que atienden son vendanilla y los cajeros electrónicos ahí está funciona ¿no? el personal administrativo no tendrá energía pero funciona tienen planes de respuesta y ya esos planes de respuesta de estar una hora sin sistema se ha ido reduciendo a media hora a quince minutos a tres minutos o sea se va la luz y en tres minutos ¡rum! comienza a funcionar todo muy bien entonces para eso participantes de nuestro curso tenemos que tener planes de antes planes de gestión de riesgos miren planes de gestión de riesgos planes de emergencia planes de gestión de crisis para ver qué decisiones se van a tomar los bancos tenían sus planes de crisis por eso que continuaron inmediatamente también trabajando y evaluaron ¿no? como el estado era una de las medidas que tenían que trabajar no atienden en todas las agencias sino en las agencias que comienzan a tener esos planes de crisis planes de recuperación de desastres estamos en una zona sísmica un terremoto puede hacer mucho más daño que la pandemia tenemos planes de desastre tenemos planes de continuidad y el tema de resiliencia organizacional ¿no? de aceptar de contribuir de ver esas esas fortalezas que se tienen esas capacidades que tiene nuestro recurso humano para poder trabajar durante la pandemia y post pandemia con las diferentes oleadas que vamos a tener en ese tiempo largo sin embargo ¿el impacto dónde está? me podrán decir ¿no? nuestros doctores que tienen sus clínicas repito ¿dónde está? en los estados financieros al final está afectando los estados financieros ¿no? el contador manejará sus términos en fin informará a ustedes sobre esos resultados pero los activos los activos se van depreciando estamos perdiendo dinero porque se van depreciando una computadora ustedes saben que en tres años ya no tiene valor los otros activos muy bien están perdiendo valor tenemos activos improductivos en todo caso los pasivos hay deudas con entidades hay intereses bueno en este programa de reactivación existe ¿no? el reactivo a Perú el programa PAE en fin que este definitivamente tenemos que si se puede aprovechar porque tener tasas de alguna manera en promedio del 3% anual es un premio es un premio bueno la mayoría de empresas que han accedido a este a este programa son microempresas pero los que se han llevado la mayor cantidad de la torta son la empresa corporativa las grandes empresas es decir el 10% para 90 ¿está claro? el 10% para 90 y el 90% para 10 algo así ha sido esa distribución muy bien bueno no se estaba preparado no quiero hacer ninguna crítica porque ningún gobernante en fin ha estado preparado a esta situación creo que todos deberíamos de poner el hombro y corregir algunos errores como también he escuchado que lo están haciendo pero bueno todo eso tiene impacto jóvenes y colegas tratar de ver cómo poder mirar hacia afuera y traer recursos y amortizar otros recursos que son mucho más caros muy bien a nivel de nuestros pasivos porque el patrimonio no los vamos a comenzar a comer el patrimonio muy bien o vamos a ir comenzando a comernos el patrimonio lo que está pasando con muchos de nosotros los ahorros en fin es el patrimonio comenzamos a comerlo muy bien y eso si hace daño en realidad a los negocios ¿por qué? porque definitivamente los ingresos ¿qué ha pasado con los ingresos? por lo que me han dicho hace un momento los ingresos caen listo los ingresos caen y los gastos los gastos los gastos se disparan muy bien y ahí me gustaría hablar con ustedes del famoso punto de equilibrio que se trabaja mucho en el tema económico ¿sí? ya nos falta poco ya el famoso punto de equilibrio y este punto de equilibrio tiene que ver con los costos fijos muy bien ¿qué es un costo fijo? el gasto del alquiler ¿sí? ¿no? el pago del alquiler el pago de la asistenta ¿no? de atención al público el pago de vigilancia ¿sí? los gastos administrativos el pago personal administrativo en fin son costos fijos que no van a ganar todos los meses pago igualito produzca o no produzca sigo pagando muy bien costos fijos mis costos variables y los materiales y esos costos variables se comienzan a incrementar se comienzan a incrementar esos costos variables muy bien esos costos variables se comienzan a incrementar o sea ya en lugar de tener este color amarillito como costo variable que está pasando con ese costo variable comienza a subir ¿está claro? comienza a subir comienza a movilizarse muy bien ese es el efecto que se tiene en el tema de la economía cuando comenzamos a subir esos costos variables la preocupación que tenemos mucho de esos costos identifiquemos cuáles son nuestros costos fijos nuestros costos variables muy bien ¿para qué? ¿para qué podamos nosotros gestionar justamente esos costos totales que nosotros podamos tener o sea la suma de la línea amarilla y la línea verde perdón y la línea roja nos da esta línea verde ¿no? esta línea verde de nuestros costos totales y esos costos totales también se comienzan a movilizar ¿y qué pasa con nuestro punto de equilibrio? miren el precio el punto de equilibrio está en en ese círculo rojo acá en este círculo rojo ¿y qué pasa con los costos totales? cuando comenzamos a subir el valor las ventas las ventas o los costos el dinero también el punto de equilibrio va subiendo y se va se va ubicando y trasladando más hacia la izquierda ¿no? como estamos observando y por lo tanto el precio aumenta el precio aumenta muy bien pero las unidades la producción baja lo que estamos mirando cada vez tenemos menos 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 clientes por lo tanto el punto de equilibrio se va movilizando muy bien entonces eso es lo que nosotros tendríamos que comenzar a mirar las ventas bueno esto es dependiendo mis costos justamente mis costos totales muy bien el cruce de mis costos totales con la cantidad de ventas entonces también va a producir que se movilice muy bien porque las ventas de repente van a comenzar a disminuir y más que de repente eso es lo que está pasando ¿no? estas ventas no están creciendo sino comienzan van a disminuir ¿listo? muy bien esto es lo que nosotros vemos ahora una alternativa ¿qué podría ser? bueno definitivamente que es un un tema que ya ha pasado por la cabeza de muchos y y lo están aplicando ¿qué tengo que reducir? ¿costos fijos o costos variables? a ver ¿no? definitivamente que tengo que reducir mis costos fijos al reducir mis costos fijos mi costo total va a ser va a ser menor ¿listo? va a ser menor no demasiado muy bien pero vamos a tener que ver cómo nosotros podemos reducir los costos fijos y lo otro cómo traer costos variables a costos fijos muy bien bueno ya casi finalizando muy bien yo les podría decir que todo esto lo vamos a trabajar con esa planificación esos planes que se tienen que comenzar a desarrollar y no olvidarse que tienen que desarrollar KPIs KPIs que son indicadores indicadores que si bien es cierto ya existe a nivel de economía de finanzas que estamos mirando el impacto en los estados financieros es el tema de los ya del ROE ¿sí? el ROE que de repente les hablan mucho sus contadores el ROE que básicamente es la rentabilidad del patrimonio la rentabilidad del dinero propio de la empresa la rentabilidad de ese patrimonio y la rentabilidad de los activos ¿qué tan rentables son mis activos? o de repente ¿de qué activos yo puedo en algún momento no no contar con ellos retirarlos muy bien para obtener mayores beneficios porque nos están significando posiblemente algunos algunos resultados que no son positivos para la empresa muy bien con eso creo que podríamos mejorar bastante la gestión la gestión no solamente con el proceso administrativo no solamente con algunas herramientas a nivel de finanzas sino también a nivel de marketing muy bien hoy en día ya es un tema que está también encima de nosotros el tema de la digitalización el marketing digital yo podría trabajar una diferenciación de mis servicios odontológicos así como lo hace un banco que uno va de color verdecito te sirves tu cafecito si deseas pones tu número de DNI y te va a decir a qué hora te atiende si en 8 minutos en 3 minutos en media hora listo y comenzar a trabajar tecnología esa cuarta ese cuarto factor de la economía porque no solamente se trata de tener un local no solamente se trata de tener ahora personal capacitado calificado muy bien y tener el tema de un de capital de recursos sino se trata de saber qué tipo de tecnología existe ya en el mercado y que puede ser impactante también para atraer nosotros a clientes a pacientes bueno la verdad que me dijeron una hora para poder trabajar con ustedes casi hemos llegado con este espacio que hemos tenido y nos hemos pasado unos minutitos siempre estoy para poderlo servir mi celular ahí lo tienen les agradezco infinitamente vuestra atención y quise cambiar una imagen que miramos al inicio justamente en esta parte inferior que todos los indicadores nos traen hacia abajo a pesar de lo dicho a pesar de las condiciones económicas que tenemos a pesar de estos próximos 10 años que van a ser duros rompemos esa brecha y tenemos que mirar hacia arriba y esa flecha tiene que ganar y tenemos que vencer todos a este proceso difícil originado por el COVID-19 siempre estoy para poderlo servir a mis alumnos siempre les he dicho tienen consultorías gratuitas de su profesor cuando deseen y también a mis colegas muy bien para poderlos apoyar porque creo que estamos en un tiempo de solidaridad el tema económico muchas veces ya también lo dejamos un poquito de lado porque tenemos que apoyarnos entre todos para poder salir y vencer esta situación complicada por mi parte quiero agradecer a la doctora Carla Torres que me invitó al personal de la universidad que me invitaron para poder participar en esta charla en esta capacitación relacionado a bioseguridad pero que querían darle un matiz en la parte de costos en la parte de economía muchas gracias les agradezco infinitamente doctor tantalea buenas noches nosotros agradecemos muchísimo su su ponencia su participación en que usted haya aceptado participar de este curso y bueno por la magnífica por el magnífico seminario magnífica ponencia que usted nos ha salvingado muchas gracias a usted muchas gracias los agradezco usted me dirá cuál es el siguiente paso creo que tenemos algunas preguntas podemos contestar algunas consultas si desea para poder este concluir no como usted indicó sería interesante que las preguntas las realicen directamente sí pues activando la cámara mucho mejor todavía colegas doctores y alumnos a ver hay por favor por ahí consultas levantando la mano podríamos organizarnos quizás no muy bien yo les agradezco nuevamente ahora es igual voy a continuar las labores académicas aún todavía tengo algunas actividades esta noche con estudiantes justamente de San Martín y si no hay alguna consulta espero más bien que haya sido del agrado de todos y dispuesto a poder apoyar servir y sumar en otros momentos que ustedes lo consideren muchas gracias muchas gracias a Marco Antonio que también muchas gracias muchas gracias doctor muchas gracias con todos bendiciones gracias